Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿El hackeo? Sí, en general. ¿Cómo lo anunció? A lo mejor hasta lo tienes por ahí. Loret de Mola. Casi era el derrumbe de nuestro gobierno. Y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos. Y salió Puque. Ahí les dejo de tarea lo que significa Puque. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó. Yo tengo y otros ya. Porque La Mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel. No tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia. Ese es el periodismo como imperativo ético. No tiene que ver con el coloquialmente conocido Chayote. Nada, esto es otra cosa. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Cuando haya algo así, que se apuren a buscar. Ya les dije, no va a ser fácil. A mí me han investigado desde 1977. Entonces, pues no van a encontrar nada. Lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero. Entonces, por ahí no, es la cosa. Lo principal, acabar con la corrupción, que haya justicia. Lo otro, ofrezco disculpas, es politiquería. Es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores. Están nada más ni duermen viendo qué maldad van a hacer. Son malos de Malolandia. Entonces, por eso, Sara, de vez en cuando vamos a contestar algo así. Pero no vamos a manchar. La mañanera.